¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Slider, bueno, vamos a jugar con un gusanillo Bueno, este me gusta, este me gusta que tiene esa cosita acá arriba, bueno, vamos a jugar Slider.illo Bienvenidos al canal de GamerPc, mi nombre es Leonardo y bueno, vamos a colocarnos un Nick, cualquiera Vamos a ver cómo nos va, ojalá no me ataque el puto lag, bueno, parece que el juego va bastante bien de hecho, sí va bastante bien porque ayer trataba de jugar y no sé si son los servidores pero coge bastante, bastante lento y bastante aburrido jugar así, porque justo cuando vas a atacar te coge el lag, bueno, ojalá me vaya mejor que la última vez que me juegue como perro el nudo, uy coño, comida, puta madre, comida, 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 oh, cajita de mata cabrón, gracias por la comida cabrón, te voy a matar, te voy a matar, leí la guerra, leí la guerra, él cree que yo soy un puto nag, bueno, el reto del día es entrar al puto top 10, aunque no lo crean no he podido entrar al top 10, o sea, soy un completo nude, vamos a entrar al top 10, joder, joder, esto aquí se pone bueno, una batalla aquí, uy, uy, comida, comida, por favor, no, pase nada, eso, eso es, mi primera muerte, joder, mi primera fucking muerte, hay que tener cuidado porque estos hijos de puta van todos tramposos, weón, lo atacan a uno sin decirle a uno, oye, disculpa, es que te voy a atacar, por favor, por favor, será que puedes estar alerta, no quiero, llegan y la atacan de una, joder, todos me quieren atacar, puta madre, weón, desde el rato, me están queriendo quitar, o sea, soy un puto insignificante gusano, que tiene apenas 1500 puntos, no sé por qué me quieren atacar, joder, mate a este hijo de puta, ve, jajaja, que fácil ha caído, cabrón, eres comida fácil, va, ah, encerrar a ese chiquitico, vamos, chiquito, ay, ay, a la verga, ay, a la verga, ay, lo maté, cabrón, increíble, o sea, casi, por más, ya ven, o sea, uno por garoso, es que a veces lo matan, increíble, por matar a ese hijo de puta, acá me mata este otro blanquito, yo creo que, una completa chimba lo que acaba de pasar, bueno, ay, ay, acá hay comida, es que, cuando hay comida, es como, es como peligroso, es como peligroso, porque todos, miren, ya ven, o sea, cuando hay comida, como que todos se desesperan, no falta el carroñero, desesperado, entonces llega uno y se bloquea, y vale, este verga, cabrón, bueno, en este momento tengo, ¿cuántos puntos? Todavía no entro al tot, no, es que parezco en ese momento una pinga flácida, poco irreconocible en el mapa, entonces, todavía no, pero voy bien, no he perdido, ay, marica, comida, todo lo que me costó llegar hasta acá, para que estico de la puta, me mate, cabrón, joder, esto fue rápido, No, qué muerte tan estúpida mierda, colocando otro, ni el, y nick de gamer, parece que me está está trayendo mala suerte, tengo que colocarnos ehhh venga este nuevo, este nuevo este níquido me cago en todo hijo de puta, porque coño, pero déjeme crecer, a la verga huevón, bueno estamos sobre el medio, la mitad del mapa exactamente, por aquí deben estar los, oh hijo de puta, por qué, por qué me mato si estábamos fucking cabeza con cabeza, ay no estoy ya me está desesperando cabrón, yo estoy volviendo loco marica, vamos a ponernos otro níquido, no arra de feto polla, vamos polla hijo de puta, este blanco me quiere garchar, este blanco me quiere garchar oh my god me lo garche, fucking man, hijo de puta dijiste que me ibas a garchar y te garche yo cabrón, este blanco me lo quiero garchar no, increíble, uy no 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 no, me quieren, me quieren coger, y analmente me quieren coger hijo de puta, por qué, nooo voy a colocarme un nil más peculiar, culo, ahí va culo te quiero comer, te quiero comer hijo de puta, te quiero comer, ven acá Estados Unidos de miércoles te quiero garchar ven acá, eres mío, eres mío, te voy a seguir, no importa donde vayas, te voy a follar ven acá, te huele el culo todavía cabrón, ven acá hijo de puta ven acá, ven acá cabrón ven acá, Estados Unidos él sabe que me lo quiero follar oh, 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 ah que huerta ibas, fucking, a la nalga, ah ay, oh, 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 no no puedo creerlo estoy en el puto fucking paraíso, miren increíble, en asco, iiii hay comida por doquier, cabrón, miren es lo que más me pegó, pan, miren uy, shit uy, shit está bien poronga poronga vamos, poronga, meta poronga por ahí comía, 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 comía ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Si, si, 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 si! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se están matando! ¡Oh! ¡Se están matando! ¡Alótra espada! ¡Alótra espada! ¿Vieron eso? ¡Joder! ¡El Gusano Invisible! ¡Fantasma! ¡Oh shit! ¡Gracias! 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 Quiero comer, quiero comer Por favor, denme comida Sí, gracias Mátense ustedes, hijos de la gran puta Mátense ustedes Se están matando, están violando entre ellas Generalmente Bueno, gente Esto es todo el gameplay de hoy Espero les haya gustado Por favor, like al video Y suscribirte Escribe o hasta la próxima Nuevo gameplay de Slider